Música 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 Si vamos a trabajar, hagámoslo con coraje Dios te dijeron los contralzada, vamos a adorarle Que no fueran se separen, para que no vayas A ver, que no vayas a cuero, que no vayas a nadie Por eso soy el Señor, respetado y emocionado Y único para mi gente, por el sueño de los años A ver, que no vayas a nadie, por el rey Y el Señor te levantó, por este gran diferencia Este sueño de mi gran amor En preparación me encuentro Para integrarme al equipo Soy un gran respenada y charola de maldito Por eso soy el enemigo En la gracia de Dios Y ahora para mi gente